Muy buenos días a todos, estamos aquí en la Universidad de Rosario. Quiero saludar especialmente al General Navarro, Comandante General de las Fuerzas Militares, al General Vargas, Director General de la Policía. Hemos hecho esta mañana una presentación del informe de Derechos Humanos y Fuerza Pública 2021. A partir del proceso de transformación que viene desarrollándose en el sector de la defensa, este año se ha creado el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional y uno de sus primeras publicaciones e informes a la nación tiene que ver con la situación y la evolución de las políticas de derechos humanos del sector de defensa en el año 2021. Este informe tiene tres propósitos. En primer lugar, presentar las acciones que desarrolla nuestra Fuerza Pública para que nuestros hombres, soldados y policías de Colombia actúen en sus operaciones, en sus funciones con este apego a los derechos humanos. Se señalan particularmente las fuerzas de capacitación a más de 93.000 hombres de la Fuerza Pública y casi 433.000 en actividades escolares en extranjero con las informaciones de derechos humanos. En segundo término, se establecen las acciones que se han desarrollado por parte de la Fuerza Pública con el fin de cumplir nuestra misión de garantizar la seguridad y especialmente las operaciones con el fin de capturar y judicializar a los principales perpetradores de violaciones de derechos humanos en Colombia. Señala este informe dos capítulos especiales de cómo parte de las operaciones que se han desarrollado en contra de los grupos armados ilegales y terroristas como disidencia de la FARC, la de golf y el ELN con la captura de varios de estos criminales como alias Ocumiel o como alias Ocumiel del ELN. Aquí se compró para permitir ser perpetradores de violaciones de derechos humanos al ser responsables de desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sociales. Adicionalmente, de afectaciones a la integridad también de la vida de nuestros policías se hace una recopilación completa de las principales capturas y judicializaciones con perpetradores de violaciones de derechos humanos y que estaban dentro de sus procesos judiciales y que gracias a la supracidad de la Fuerza Pública se libera con un ambiente de los principales actores criminales que además de desarrollar acciones del narcotráfico eran perpetradores de derechos humanos en las regiones. En segundo término, especialmente, se señalan aquí las acciones desarrolladas por el Estado colombiano y la Fuerza Pública relacionadas con homicidios de líderes sociales y como a partir de una iniciativa donde se establecen quiénes son los principales responsables de violaciones de derechos humanos 33 con ese cartel. El año pasado fueron captados 14 y se logró un nivel de esclarecimiento del 61% gracias al trabajo de la Fiscalía y la Policía Nacional. En tercer término, se incluye un capítulo especial relacionado con la protesta social donde se determina con, claramente, el año pasado se hicieron más de 15.000 manifestaciones pacíficas que fueron acompañadas por la Fuerza Pública y en ese caso especial, tal y como lo establece la Constitución siempre actuando en más de 800 municipios nuestra policía acompañando la manifestación pacífica pero señala este informe que en los más de 3.000 hechos donde sucedieron acciones violentas o criminales en contra de derechos de terceros como afectaciones a establecimientos comerciales como destrucción de sistemas de transporte público como destrucción de casas de justicia o centro de atención inmediata se actuó por parte de nuestra Fuerza Pública con el fin de restablecer el orden y la tranquilidad. En los casos también donde hubo exceso de uso de la fuerza una acción que ameritó una investigación señala este informe cuáles investigaciones fueron abiertas por la Inspección General de la Policía cuáles ya fueron cerradas y adicionalmente poniendo el informe cuáles fueron transferidas a la Fiscalía General de la Nación o estanciando el proceso de investigación por la Procuraduría General de la Nación señala un capítulo especial también de cómo se da la transformación de la policía con los proyectos de ley de profesionalización del patrullero y de nuevo el régimen disciplinario con un énfasis especial y una transversalidad de derechos humanos en donde se establece el Comisionado de Derechos Humanos en Estructura donde en la profesionalización y la certificación de la policía para poder avanzar en sus grados en sus remuneraciones y certificaciones tienen que tener certificaciones en derechos humanos tal y como fue expresado acá lo mismo es que el régimen disciplinario es mucho más exigente que evita a las faltas gravísimas y es evidente a los procesos de investigación y transparencia y revisión de cuentos todo podría poder hacer un seguimiento frente a una denuncia que instaure en la inspección general de la policía y con los resultados de la misma también señalantes de mi proceso al respecto finalmente termina este informe que es el primer que se lanza con las acciones de mejora que se han desarrollado también por parte de nuestra fuerza pública con un enfoque diferencial especialmente en la política de género la política de protección a poblaciones vulnerables como en el caso comunidades indígenas y afro y inclusive saludando en las pistas de entrenamiento de nuestro ejército nacional el año pasado allí en esas pistas de entrenamiento práctico donde se entrenan nuestros soldados se incorporaron dos estaciones estaciones de entrenamiento que significa que todos soldados que se entrenan para el desarrollo por ejemplo de patrullajes tener entrenamiento práctico como interactuar con comunidades indígenas como interactuar con líderes sociales como interactuar con comunidades afro especialmente este informe que lo ponemos a disposición del país será publicado en el observatorio de derechos humanos y defensa nacional y por supuesto esperamos que esto sea también para hacer la rendición de cuentas del país Ministro pues yo quisiera preguntar digamos cuál es el objetivo de presentar el informe con Arasteque pues me refiero a que ustedes presentan cifras de las investigaciones sanciones disciplinarias pero por ejemplo el general Navarro también hablaba de cómo moverse en operaciones ¿cierto? hablamos de bombardeos donde tal vez ha habido tantos señalamientos por menores de edad que caen en esas operaciones pero que hacían parte de grupos armados y la segunda pregunta Ministro es pues teniendo en cuenta que ya estamos en todo como el tiempo electoral ¿qué información tienen ustedes sobre ataques internacionales al proceso de las elecciones en comunidades? Bien precisamente parte del informe señala cómo y así lo manifestaba el general Navarro las operaciones que se han de nuestra empresa pública han sido planeadas y ejecutadas con estricto apego al derecho internacional o no internacional o humanitario de hecho en los mismos procedimientos aquí se establece en cómo en los procedimientos en la doctrina en todo procedimiento tiene un acompañamiento jurídico como que en el planamiento de la operación en el mismo diseño del planamiento que haga una oferta pública se actúe con estricto apego al derecho internacional o no internacional o no de derechos humanos y así se han hecho las operaciones cuando ahí y se decide que en una de las operaciones tenga que tener acciones como es el caso de acciones aéreas de precisión para poder autorizar alguno de estos criminales que están congregados en zona donde se puedan desarrollar las operaciones se ha hecho y aquí se ha mostrado una diferencia fundamental y se actúa con estricto apego al derecho internacional lo cual significa que pueda individuo que esté en alguno de esos campamentos se puede considerar combatiente la medida que puedan estar agarrados para tener afectaciones a nuestra fuerza pública y eso está señalando la doctrina en los reglamentos que hay por supuesto frente a las investigaciones que se están desarrollando al respecto de si les da acusos y están siendo precisamente respondiendo por parte de nuestro comando general o de la fuerza respectiva aquí nosotros estamos hablando únicamente de derechos para el derecho internacional humanitario para lo que manifestan es lo que ya se dijo públicamente acordamos después de la reunión de alto de discusión de seguridad que las manifestaciones frente a esos temas ya se va a hacer la creciñería la presidencia de la república y en este caso la elección de Estados Unidos Perfecto Ministro otra pregunta de Chica de SM Buenos días para todos El observatorio tiene un propósito está conformado por profesionales del Ministerio de Defensa y además oficiales de las diferentes fuerzas el propósito del observatorio no es ser independiente porque el observatorio lo que busca es precisamente a partir de las fuerzas económicas pero lo hace objetivamente en la medida en que la mayoría de los órdenes que queremos producir se van a desarrollar en colaboración y coordinación con comunidades académicas y en este paso hemos iniciado por ejemplo toda la estructura del observatorio con el acompañamiento de la universidad de los ámbitos y por supuesto tienen dependencia académica y dependencia de evaluación y como lo hace siempre una entidad académica y una entidad de institutos de investigación el propósito es que estos informes sirvan para la rendición de cuentas de la fuerza pública los informes estaremos presentando cada tres meses en diferentes aspectos otros podrán ser de la cuenta de los avanores a otros podrán hacer sobre operaciones quizás el desarrollo en el centro del maestro y vamos a buscar tener alianzas con universidades con el centro de pensamiento académico para la producción de sus informes un poco de la contrastación en la democracia académica y la independencia de la presentación de los informes pero el observatorio es del ministro de la defensa y tiene como propósito hacer comunicaciones para los informes y toda la transparencia para que no puedan conocer las actuaciones de nuestra fuerza pública en materia de derechos humanos y de las naciones Gracias ministro Buenos días General Vargas también buenos días no sé si esta pregunta tal vez para el general entre las cifras que ustedes entregan en el informe hay por parte de la inspección general nueve policías sancionados en el norte de las actividades de la protesta social sin embargo hay todavía varias investigaciones vigentes no sé si tienen detalles de cómo van esas investigaciones y ministro cambiándole un poquito de tema en la frontera hacia Arauca tenemos en este momento el conocimiento que hay enfrentamientos entre grupos armados organizados colombianos que se sabe de esa situación gracias no hablamos de Arauca y le pasó la palabra a la abierta para que sea es muy importante entenderlo que son los difíciles momentos de Arauca la situación de Arauca desde el principio de año se origina del otro lado de la frontera al otro lado de Arauca hay tres grupos armados organizados ELN y la segunda parquetaria que se aliaron para confrontar con letras criminales a las disidencias de la fábrica este primer grupo del ELN y la segunda parquetaria tiene el apoyo de las fuerzas militarias y están desarrollando operaciones y misas son eso ha tenido unas afectaciones complejas para la tranquilidad de las investigaciones al principio de este año se resulta que se convirtió un homicidio de uno de los cabecillas del ELN que después tuvo repercusiones en asesinatos selectivos en Arauca algunos miembros en el inicio de los en este caso 28 de septiembre fin de semana los esos que están investigando son por parte del Estado luego es arretar el sugerido también que siguieran las confrontaciones del otro lado de la frontera la información que tenemos por la presidencia de nuestra fuerza pública allí especialmente es que los últimos días se han presentado confrontaciones con baldeos del otro lado de la frontera en el Estado de la Pura el otro lado por supuesto complejista de la situación porque lo que hemos iniciado muchas veces es la práctica de que desde luego se tratara a dar un golpe nuevamente para desarrollar acciones turísticas como fue el caso del atentado en la bomba en el arte de manos por supuesto que fue colocado esa ley que estábamos haciendo con fuerza pública el plan de estabilización de la boca tiene tres componentes primer componente establecido después del consejo de la presidencia de 7000 hombres de nuestra fuerza pública con el fin de estabilizar y dar protección de la sociedad civil se fortaleció a los cabecinos municipales fortuna la carretera la conquita la boca salvia y tal prioritariamente y cinco puntos rurales donde se presentaron diferentes grupos y afectaciones que era el caso del Esmeralda que era el caso del Botelor que era el caso de los cabecinos primera acción de presiones segunda acción la acción ofensiva para desmantelar los grupos que están desarrollando esas acciones violentas que afectan la estabilidad por eso se llevó por parte de nuestro ejército nacional una fuerza de personas especiales 700 hombres que están desarrollando acciones en contra de esas estructuras criminales con resultados que han comenzado a evidenciarse esta semana la operación de hace dos días del comando especial contra el agrocráfico que permitió precisamente la captura de alias micatropo y la neutralización de alias pájaro todos de los individuos especiales para los que habían sido los que se han buscado en la oficina recompensa porque habían estado involucrados los presuntos asesinatos de principio de semana que habían estado involucrados también en las afectaciones a la caravana de nuestro ejército nacional que constituimos la pérdida de nuestros resultados y afectaciones a otros y eso permite bajar precisamente la presión de nuestros grupos y al mismo tiempo seguir enfrentando a las disidencias del lugar ayer con la caleta que se encontró se logró realmente una operación muy importante porque precisamente lo que busca es el desmantelamiento de esas organizaciones que sigan haciendo actos terroristas el número de estupines incautados el número de material para producción de activos que fue capturado y incautado por la fuerza pública permite prevenir desarrollar reacciones terroristas dos golpes muy importantes contra esas estructuras y lo tercer el tercer componente de estabilización es la protección de la frontera hay 20 pasos ilegales que son los que se han identificado por parte de nuestro ejército por parte de inteligencia en cuanto de la policía con el fin de evitar que pasen fácilmente de un lado al otro se fortaleció un batallón de infantería de marina en un momento de infantería de marina en un bote de bancalado y la presencia de la fuerza pública para que no se pasen fácilmente de un lado al otro de un mayor control con el fin de estabilizar aunque podría avanzando la situación desafío desde el punto de esta sentida por lo que pasa el otro de la frontera pero seguimos sin descanso hasta que se garantice la restabilización de la otra muy agradecido el suministro tal como usted lo dijo al lado en el informe han sido destituidos en dos policías se han suspendido seis se han aplicado un cartón a dos pero es que aquí hay una cosa importante y sobre todo que indica la transparencia del proceso disciplinario no solamente la policía sino el estado colombiano que es que la mayoría de procesos en donde hay individualizaciones de los presuntos responsables han sido asumidos con la propia unidad de la mesa entonces contrario precisamente a lo que indican algunas organizaciones contrario a lo que también personas naturales manifiestan públicamente lo que hay es precisamente una actuación preferente a la máxima autoridad disciplinaria en Colombia que es la Procuraduría a hoy son 49 las investigaciones asumidas por la Procuraduría y le voy a decir una cosa que esas investigaciones preliminares fueron iniciadas por la Policía Nacional y lo que quiere decir el poder preferente es que lo asume de manera superior pero fueron iniciadas por la Policía Nacional y las tiene la Procuraduría entonces lo que quiero mantener al país es que todo lo contrario lo que hay es una actuación transparente clara de la Policía de darle toda toda la información a la Procuraduría de la generación y en este momento ya no tenemos nosotros la capacidad porque así lo indica la ley de ser parte del proceso de llevar en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría Nosotros y lo digo con absoluta claridad porque el maestro es un presidente habíamos individualizado se había ubicado a las personas a los consultores responsables y dado índice y en nosotros van esas sanciones pero también es importante indicar que hemos tenido siete absoluciones es decir que llevado el proceso se determinó que estas personas son inocentes porque es que ese es el medio proceso ese es el medio proceso continuamente hablo con la señora Procuradora de la Nación en el ánimo de que la inspección y la de la policía le dé toda la información que en vida ya de lo que corresponde la información administrativa y de los diseños de las instrucciones que se dieron para que en los tiempos continuos como siempre la ayuda a la economía perfecto con las preguntas Paula de Silvia Bacín buenos días ministro general dos preguntas en el panel se hablaba de que uno de los retos es acercarse a los jóvenes que digamos que en el paro nos hemos visto enfrentados a la policía que se está haciendo en ese sentido y lo otro es como las organizaciones civiles que han apoyado las denuncias de muchos de estos jóvenes en violación a derechos humanos ¿cómo se está articulando el trabajo con ellos y si va a haber de pronto también un trabajo mancomunado con el observatorio ¿eso cómo sería? lo primero todos los jueces son jóvenes casi los 160 mil y los que están sobre todo que se vinculan a los clientes son jóvenes entonces aquí la reflexión que hemos hecho siempre es aquí son jóvenes 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 están las manifestaciones y jóvenes son nuestros policías y nuestros soldados yo tuve hace dos meses casi no me tienes en el enero pasado en el pasado fui a bichar porque quería hablar con nuestros los policías de que pensaban ellos en el fondo que están pasando en las manifestaciones y me senté en la mesa y almorzándolos ahí en el rancho con los con los soldados y los policías y les pregunté a los de la mesa que estaban ahí conmigo que estaban presentes en misión dos del AFAC y dos de universitas junto a ustedes donde los cuatro años de su donde tuvimos una de las mayores organizaciones de manifestación entonces les pregunté y ustedes que opinan de las manifestaciones y uno de ellos me dijo mi hermano estaría manifestando y el otro me dijo yo vengo en Cali y mi hermano está manifestando así también aquí tiene una generación de jóvenes que estaban de las manifestaciones y otros que estaban con nuestros policías por eso el propósito aquí no es la policía contra los jóvenes si son jóvenes y tenemos que lograr un entendimiento importante con que cumple también la función el proceso de transformación de la policía creó una figura muy interesante previo a la ley que la sigue aplicando ahora en la sociedad general Margas que es hablemos de policía todo el proceso de transformación de la policía está aquí hicimos casi 12 foros a nivel nacional previo a la ley para incluir los temas y ahora en la transformación hablemos de policía llevan 54 hablemos de policía en todos los departamentos del país incluyendo a los jóvenes en esa discusión sobre las preocupaciones que tienen frente a las actuaciones del ESPAD ahí en este proceso también ese ejercicio de diálogo necesariamente para hacer un plan de reformas y el propósito del observatorio es promover los informes que se den en los debates públicos en las universidades donde están jóvenes frente a este tipo de preocupaciones luchas para cognitivamente los con un teléfono transparente de los temas ministro generales buenos días ustedes mencionaban durante también la intervención un número de miembros de la fuerza pública que han muerto durante el desarrollo de sus actividades este año ¿cuántos han muerto? ¿tiene cifras de eso? y también una pregunta para el general Navarro si se tiene información sobre el tema de Antonio Medina que mayores detalles se conocen porque recordemos que la semana pasada se estaba diciendo que había muerto en algunos combates gracias bueno respecto a los miembros de las fuerzas militares que han caído cumplimiento de tener desafortunadamente hemos perdido cinco de nuestros hombres y yo creo que por eso es tan importante esta iniciativa del Ministerio de Defensa Nacional bueno no es una iniciativa es una realidad sobre el Observatorio de Derechos Humanos porque nuestros hombres también son sujetos de derechos nuestros hombres son sujetos de derechos como tal y también sus familias son sujetos de derechos entonces gracias por su pregunta porque esa es la oportunidad para encontrar para encontrar la memoria de estos héroes de la patria que han creído el cumplimiento del deber y también para enviarle un saludo especial de condolencia a todas sus familias nosotros hacemos siempre los mejores esfuerzos por llevar a cabo un concepto que se llama protección de la fuerza protección de la fuerza que es darle el mejor entrenamiento a nuestros hombres darle el mejor equipo darle el mejor liderazgo que están representando la forma como se conducen y se planean las operaciones precisamente para presentar su vida ese concepto de presentar su vida está también asociado al cumplimiento del deber y nosotros nunca renunciaremos a ese mandato constitucional de proteger la vida contra y bienes de los colombianos pero que hace referencia al bandido alias Antonio Medina este bandido es uno de los que ha generado los problemas en el departamento de Arauca y en esos enfrentamientos desarrollados allá con el ELN es un bandido que tenemos información de que está en territorio venezolano porque allá es su área de retangular de criminal es un bandido también que ha trabajado mucho en temas de desinformación manejo de redes sociales pero eso no puede pillar la atención de las autoridades con bien en el caso de la captura de este indivismo Bueno muy buenos días para todos ministro entiendo perfectamente el tema que maneja la cancillería con la presunta indigencia de otros países en la frontera con Venezuela pero usted como ministro de defensa ¿qué nos puede decir sobre cómo se preparan las autoridades en Colombia frente a posibles ciberataques o ataques externos en las próximas elecciones en nuestro país? El plan democrático que fue establecido por el futuro nacional en el cual participaron en su elaboración el comandante de la fuerza militar de nuestra policía nacional establece tres aspectos fundamentales la presidencia de más de 240.000 interrumpos de la fuerza militar de la policía en todos los principios para garantizar las elecciones eso quiere decir en marzo en mayo y en junio esa presencia eso implica apoyo al traslado movilización protección de los más de 15 impuestos de votación que están desarrollando con un componente especial en los 55 municipios donde hay más vías y donde se van a dar las elecciones en este caso de las 16 instituciones especiales de paz que por primera se van a dar y que se reforce el mecanismo de presencia el segundo componente es protección a candidatos eso quiere decir un trabajo muy articulado en el plan agora con nuestra policía el ministerio del interior para dar protección a todos los candidatos de forma individual por las medidas que tiene el ministerio del interior y de forma colectiva cuando hay presencia en la fuerza pública donde van a desarrollar sus actores especialmente un plan especial que ha desarrollado el comando general en las áreas rurales en las áreas donde les vamos a hacer ese inciso y el tercero es ciberseminar hay un componente especial en el trabajo de el comando cibermético de nuestro comandante de las presidentales también con el centro de cibermético de nuestra policía en el fin de controlar ataques ciberméticos a las infraestructuras o a la información o precisamente parte de lo que acordamos ayer con Estados Unidos es el apoyo directo en materia de ciberseguridad frente a actuaciones que pueden darse y en las próximas elecciones hay un plan ya desplegado y una existencia de el que es posible el apoyo que se va a dar con Estados Unidos en materia de ciberseguridad y un plan de ciberseguridad y un plan y un plan